Bueno, la posición de lock es para cuando queremos que se accione nuestro seguro, una vez que no está la llave dentro, nosotros le damos hasta atrás y dejamos en posición lock, quiere decir que al menor movimiento se va a accionar el seguro del volante. Entonces vamos a desatornillar, vamos a desatornillar los dos tornillos de arriba y va a salir esta pieza de abajo, que es la que contiene el seguro, ahorita se los muestro. Bueno, aquí está la llave en la posición de lock, eso quiere decir que tiene el seguro afuera, ahora veamos la pieza de lado, esta pieza, esto que ven aquí, es el seguro, este es el seguro activado. Al estar tú moviendo la barra de dirección, hacia un lado y hacia otro, la barra de dirección tiene una ranura que encaja aquí y lo que hace es trabarla y ya no puedes mover el volante. Esta pieza, estando sin la llave, está así con el seguro activado, pero cuando funciona normalmente, le metes la llave y el seguro se agacha. Entonces, dejas en lock, sale el seguro, acomodas, abres la llave y se quita el seguro. Así es como funciona. Si se fijan, aquí está todo parejo. Aquí, en ese hoyito que se ve, es donde entra lo que viene siendo nuestro seguro. Al momento en el que llega el volante ahí, el seguro se atora y ya no se puede mover el volante.